¿Cuántas escuelas abiertas ya? 100% de escuelas, sí, entre 7 y 8 y media de la mañana ya teníamos el 90% y nada más hasta que no supervisamos que la última escuela esté abierta ya informamos que está al 100% del Estado. ¿Cuántos planteles son los que...? Son 890 planteles, alrededor de 2.400 casillas, casi el 50% de las casillas de las responsabilidades del Estado.